La entrega de semillas es una de las actividades del programa agropecuario de largo plazo. La entrega de semillas es una de las actividades del programa agropecuario de largo plazo que se desarrolla en Ayashwari, Pampa, mediante Caritas del Perú para la campaña chica con el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria en la zona. Y otra cosa que estamos cumpliendo es el tema de bioseguridad. Antes de ingresar al almacén estamos desinfectando los calzados, los zapatos. Al ingreso tenemos el tema de cal. El productor que ingresa a recoger sus insumos, cumple el distanciamiento, utiliza su mascarilla. En caso de que van a hacer algún tipo de vacunación en la actividad ganadera, siempre también los protocolos de bioseguridad. Tenemos la ventaja, tenemos la ventaja y eso es algo bueno, que tenemos la ventaja de que no hay ningún caso acá. Se le está dando lo que es el tema de asistencia técnica, lo que es para la siembra de los cultivos de papa, tanto para la campaña chica, para la campaña grande. También se le está dando capacitaciones de acuerdo a la etapa de los cultivos. Antes diferente era porque sembrábamos sin abono, no fumigamos. Así ahora tenemos para fumigar y nuestros abonos también nos dan. Desde que ha llegado también, claro hay apoyo, nos da fertilizante, abono, muchas cosas, hay apoyo, hay mil todo. A la fecha venimos interviniendo en los cuatro subsectores, dentro de los cuales los beneficiarios que tenemos a la fecha son, en esta campaña chica, un promedio de 110 productores. Nuestra intención es realidad, nosotros queremos avanzar más hacia el futuro.